¿Cómo podemos decir que estamos viviendo un momento en el que los seres humanos, la humanidad en su conjunto, vive en una encrucijada? Un momento en el que estamos en los últimos instantes para poder decidir si de alguna manera transitamos a un modelo en el que quepamos todas las personas con vidas decentes o si seguimos profundizando un modelo que le declara la guerra a la vida y que expulsa cada vez a más personas. Yo creo que estaría caracterizado este momento como por tres factores que a su vez están interconectados. El primero de ellos es la profunda crisis ecológica que se caracteriza, se plasma más bien dicho, en una crisis energética, es decir, con el escenario del pico del petróleo y con un escenario también de crisis de materiales, materiales que son necesarios para hacer también la transición a un modelo basado en renovables, con el calentamiento global que va muy de la mano y estrechamente conectado con un modelo energético fosilista que ha permitido el metabolismo económico actual y con una pérdida de biodiversidad galopante, siendo conscientes de que los seres humanos nos apoyamos y descansamos sobre toda esa biodiversidad planetaria sin la cual no podemos vivir. Es decir, que ahí tenemos un momento de traslimitación, de superación de los límites físicos del planeta que lo que hace es quebrar y poner en cuestión el metabolismo económico global que se venía manteniendo. El segundo elemento, la segunda dimensión de esta crisis es la profundización de las desigualdades en todos los ejes de dominación. Es decir, el modelo económico capitalista y el modelo de estado de bienestar que hemos conocido ya se construyó sobre una tremenda desigualdad, sobre una tremenda desigualdad en relaciones centro-periferia, es decir, fue un sistema que creció y pudo producir gracias al saqueo de los recursos naturales de amplios sectores del planeta, amplios territorios que eran considerados como almacén y como vertedero, pero según se va topando con los límites, ese marco de privilegio se estrecha y estamos viendo ya como las desigualdades llegan y se profundizan en estados o en lugares que eran los lugares de privilegio hasta hace muy poco. Por ejemplo, dentro del Estado español crecen los datos de personas en situación de exclusión, aparece un fenómeno o se agudiza el fenómeno de los trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, personas que tienen empleo, pero para las que las propias condiciones laborales son generadoras de pobreza y un amplio sector de personas desempleadas que, visto cómo está funcionando el metabolismo económico, parece difícil que vayan a llegar a encontrar un empleo en un modelo en el que, sin embargo, el empleo es lo único que te permite tener renta para satisfacer las necesidades. Ese modelo de desigualdades tiene también su dimensión étnica y de procedencia, obviamente, y la mal llamada crisis de refugiados nos plasma cómo se polarizan las desigualdades hasta extremos, desde luego, inmorales e inhumanos, pero también desde el punto de vista de género, donde se profundizan también las desigualdades y volvemos a conocer un momento en el que la reproducción cotidiana de la vida se encierra dentro de los hogares y dentro de ellos se fuerza a que sean mayoritariamente mujeres quienes cargan con los peores ajustes de la crisis en la vida cotidiana. La tercera palabra, es decir, crisis ecológica, profundización de las desigualdades, sería urgencia. Y es que es muy importante avanzar en estos cambios, en esas transiciones rápido, sobre todo en el plano ecológico, porque cada vez queda menos tiempo para seguir equivocándose, es decir, cuanto más tiempo pasa, menos tiempo tenemos para abordar un proceso de transición que evite el riesgo de colapsos, digamos, sociales y económicos y permita reconstruir una vida en la que quepan las mayorías sociales. A ver, necesitamos urgentísimamente un cambio de modelo productivo, básicamente porque éste solamente se puede sostener utilizando enormes cantidades de materiales y de recursos finitos y generando enormes cantidades de residuos que ya no son admisibles por la lógica planetaria. Este modelo productivo debiera tener una serie de características básicas. La primera es la de la reducción de la huella ecológica. Necesitamos sostenernos al máximo posible con los recursos que nos posibilitan nuestros propios territorios. El segundo elemento sería el de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para tratar de evitar los peores efectos del cambio climático. Necesitamos, hay una parte que ya es inevitable, pero tratar de mitigar al máximo posible sus peores efectos y luego hacerlo además desde una perspectiva de la redistribución de la riqueza y de la democracia. Digamos que serían como cuatro vértices que deben sostener o que deben de apuntalar el cambio de modelo productivo, es decir, ajustarse a los límites físicos del planeta, la justicia y hacerlo además con criterios de soberanía y de democracia. Esto nos obliga a pensar de una forma amplia, es decir, por un lado a apoyar iniciativas autogestionadas que puedan estar siguiendo, pero por otro lado a planificar cómo poder hacer esa transición. Y esto nos obliga a pensar en qué necesidades son las que hay que satisfacer para todas las personas porque todo el mundo tiene necesidades y el capitalismo de lo que habla es de demandas, pero solamente puede demandar quien es solvente para demandar. La segunda sería entonces qué hace falta producir para satisfacer esas necesidades y la última sería cuáles son entonces los sectores productivos y los trabajos socialmente necesarios. De tal modo que podamos ir enfocando estas transiciones sabiendo que hay algunos sectores que van a tener que decrecer, de hecho están ya decreciendo sí o sí, sin que haya políticas, digamos, ecologistas puestas encima de la mesa, pero van a tener que decrecer y tendrán que decrecer con criterios de justicia y de soporte y de transición justa para las personas que están en esos sectores. Mientras que hay otros que tienen mucha posibilidad de desarrollo, todo lo que sea producción de alimentos de cercanía, creación de circuitos cortos de comercialización, la rehabilitación de todo el parque edificado que permita de alguna manera vivir con menos energía, modelos de transporte públicos a ser posible no motorizados y cuando sean motorizados, electrificados, todo lo que tiene que ver con los bienes relacionales o los trabajos relacionados con el cuidado que ahora mismo se hacen de forma precaria y que sin embargo son empleos que se podrían dignificar y por tanto si fueran dignificados también los hombres querrían hacerlos. Es decir, que hay sectores que se reflejan y se revelan como socialmente necesarios que son por los que tendríamos que apostar y sin embargo ir paulatinamente reduciendo otros que es que además no se van a poder sostener. A mí me parece que es un papel crucial el que debe de jugar el movimiento sindical. En lo que yo conozco se pueden contar con los dedos de la mano los sindicatos en los que como en LAB se ha abierto el debate sobre todos estos temas. El sindicalismo mayoritario que yo conozco en el lugar en el que vivo ni se lo ha planteado. Es decir, que no percibe ni visibiliza ni hace explícita la crisis ecológica y la crisis del modelo productivo y sigue defendiendo mecanismos de concertación que solamente es viable cuando la correlación de fuerzas permite concertar. Ahora mismo yo creo que se ha ido produciendo como una regresión en condiciones laborales pero también incluso en la propia conformación intelectual y teórica del movimiento sindical. A mí me parece que necesitamos en este momento por la profundidad de la crisis que tenemos y por esa necesidad de cambio productivo un sindicalismo que no esté centrado solo en la defensa de los puestos de trabajo concretos y ojo que es muy importante hacerlo sino que tiene que ser un sindicalismo que mire las relaciones de producción de una forma más amplia y que mire el concepto de trabajo de una forma más amplia porque cuando lo miramos de una forma más amplia e incorporamos dentro de las relaciones de producción la necesaria relación con la naturaleza y el marco relacional entre las personas que permite sostener la vida al margen de la esfera laboral del trabajo es decir, sobre todo en los hogares, pues resulta que tenemos un sujeto susceptible de tener conciencia de clase muchísimo más amplio que la propia persona asalariada afiliada sin más. Yo creo que necesitamos ampliar esa noción de trabajo, necesitamos incorporar dentro del movimiento sindical las relaciones con todos los sectores precarios que no tienen empleo pero que son clase trabajadora, también con el movimiento feminista que desarrolla un importante trabajo a la hora de visibilizar los trabajos ocultos y los cuales no se sostiene la vida y también con el propio movimiento ecologista con el que el sindicalismo ha tenido unas relaciones históricas conflictivas pero que yo creo que está condenado a entenderse por parte del ecologismo asumiendo la necesidad de proteger a las personas que están empleadas incluso aún en el caso de que tengan que protagonizar procesos de transiciones y en el caso del sindicalismo incorporar esta mirada un poco más global es decir, una mirada económica más amplia de lo que es la simple esfera del mercado laboral para poder afrontar los retos que tenemos por delante, o sea que ahí tajo.